¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy, pues, en estos días WatchMojo recién publicó un Top 10 de las campañas de Call of Duty, que como saben es prácticamente el tema central de este canal, por lo cual me pareció un ejercicio interesante reaccionar a este Top 10 que hicieron, ver qué argumentos dan, qué dicen. O sea, yo sé que los de WatchMojo no son unos entendedores de Call of Duty, o por lo menos no son gente de la que nos podamos fiar siempre, pero siempre tienen cierto criterio y me parece que es interesante ver este Top 10 que dan. Así que, antes de empezar, ya lo saben, me ayudan mucho si se suscriben, si comentan, si comparten y ya vamos a reaccionar a esto. A ver, voy a ir parando el video cada que sienta que podemos hacer algo. ¡Vamos a WatchMojo Español! Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las campañas de Call of Duty. Vamos a ver qué eligen, vamos a ver qué eligen porque, cuidado, cuidado, esto sé que puede ser muy polémico, esto sé que puede ser muy polémico, pero vamos a ver, vamos a ver. Para esta lista, veremos las campañas de COD que han conseguido combinar la variedad de misiones con una historia convincente. ¿Cuál es tu historia favorita de la saga COD? Haznoslo saber en los comentarios. Vale, 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 me gusta, me gusta ese criterio, me gusta ese criterio, se basan en la historia y en la variedad de misiones. Me interesa, me interesa. Rápidamente, rápidamente, dejen en los comentarios cuál es su historia favorita de COD. Para mí, Top 1 Black Ops 3, Top 2 Black Ops 1. Historia, si hablamos meramente de historia, si ya hablamos de lo demás, pues ya puede ir variando el criterio. Pero como historia, mi favorita es la de Black Ops 3. Vamos a ver. Número 10. Call of Duty World War II. Me gusta. Me gusta, me gusta mucho. Ya en 2017, los fans se morían por una interpretación histórica de Call of Duty después de tantas entregas futuristas. La campaña de World War II dio a los fans esa nostalgia, pero la decisión de los guionistas de centrarse únicamente en un único escuadrón estadounidense corría definitivamente el riesgo de ser repetitivo. Pero la campaña se ha convertido desde entonces en una de las mejores de la franquicia. Las misiones que abarcan la Batalla de las Ardenas, Aquis Grand y el Bosque de Hürgen hacían que los jugadores hicieran retroceder a las fuerzas alemanas en el corazón de Europa. Incluso saltar las playas de Normandía era algo que los jugadores no habían podido hacer desde 11 años antes en Call of Duty 2. Al igual que la aclamada miniserie Band of Brothers, la campaña de World War II no se olvidará pronto. Me gusta, me gusta, me gusta mucho lo que dicen y tienen razón, tienen razón básicamente en todo. Fue un movimiento muy arriesgado porque veníamos de juegos en los que campaña rusa, campaña canadiense, campaña americana, campaña australiana. Centrarnos en los americanos fue interesante porque dio tiempo a desarrollar los personajes, que es algo que no mencionaron de momento, pero dio tiempo a desarrollar mucho a los personajes y a desarrollar a Daniel, sobre todo que creo que todos concordamos en que es uno de los grandes protagonistas de Call of Duty, pero el escuadrón en general está muy bien. Me gusta mucho, me gusta mucho la elección. Número 9. Call of Duty Advanced Warfare. Vamos, vamos, Advanced Warfare, sí, eso es. No sé yo si lo hubiera puesto tan abajo en el top 10, porque es un top 10, ojo, pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Aunque los movimientos del traje EXO fueron controvertidos en el momento de lanzamiento de este juego, no se puede negar que hizo una campaña divertida y única. Eso es. Ambientado a finales de la década de 2050, Advanced Warfare sigue a los soldados que se rebelan contra una corporación militar privada que se ha convertido en la fuerza armada dominante de la Tierra. La historia plantea cuestiones sobre la dependencia del Estado y la corporación, al mismo tiempo que introducen nuevos y emocionantes elementos tecnológicos. Colarse por un bosque con una habilidad de camuflaje es como mínimo impresionante. Advanced Warfare encontró el equilibrio adecuado entre una ambientación futurista y seguir siendo reconocible como un juego de Call of Duty. Y es sin duda una campaña de la que nos gustaría haber tenido una secuela. Vamos, vamos, así es, así es, se reconoce lo bueno de Advanced Warfare. O sea, no mencionaron al villano, lo cual me parece interesante porque creo que Kevin Spacey se roba todas las luces en esta campaña, pero me gusta, me gusta la interpretación política, o sea, está muy bien, está muy bien. Me está gustando de momento el top, me está gustando de momento. No sé ustedes, quizás es algo... Call of Duty 3 Mientras que los dos primeros juegos de la franquicia fueron desarrollados por Infinity Ward, Call of Duty 3 fue en realidad el primer intento de entrega de Treyarch. La campaña cuenta con argumentos estadounidenses, británicos, canadienses y polacos, lo que da a los jugadores la opción de elegir entre diferentes perspectivas. Basándose en sus predecesores, Call of Duty 3 continuó con la acción y la emoción de los dos primeros juegos. También fue el primero en introducir la función de Sprint, y muchas gracias a quien se le ocurrió, pero no fue hasta Call of Duty 4 cuando la serie lanzó el siguiente juego que cambiaría la situación. Número 7 Call of Duty World at War Mira, mira, no estoy de acuerdo con que Call of Duty esté tan adelante, porque eso sí me parece sobrevalorar a los clásicos muchísimo, porque esas campañas narrativamente, argumentalmente y jugablemente no tienen nada, nada para compararse con World at War, por ejemplo, que es una campaña brutal. Pero los argumentos los aceptaré, ¿sabes? Los aceptaré, los aceptaré. No estoy nada de acuerdo, pero acepto los argumentos. World at War me parece un buen puesto también, me parece un muy buen puesto. No sé si es una campaña brutal. Mientras que la mayoría de las campañas de COD de la Segunda Guerra Mundial siguen el frente europeo, World at War hacía que los jugadores tomaran el control de un soldado en el Teatro del Pacífico, así como de un soviético en el Ejército Rojo. La historia empatiza la brutalidad del mayor conflicto de la humanidad, mostrando escenarios poco frecuentes en los shooters en primera persona. Es decir, ¿cuántas otras campañas de Call of Duty tienen misiones dedicadas únicamente a quemar gente viva? Y siendo una de las únicas campañas de COD que presenta el frente del Pacífico, eso por sí solo la convierte en algo especial. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo con absolutamente todo lo que dijo. Con todo lo que dijo. Me hubiera gustado que mencionara más la ambientación, porque este juego logra con la música y con el entorno una ambientación brutal, sobre todo en las misiones con Reznov y Petrenko, pero está bien, pero está bien, está bien. Igual debemos tomar en cuenta que es un video de 10 minutos, lo cual no les da mucho tiempo para explayarse como yo lo estoy haciendo aquí, que el video ya verán que va a quedar un poquito más largo, pero igual está bien, me parece que está muy bien. Número 6. Call of Duty Black Ops 2. Black Ops 2 fue el primer juego que llevó la franquicia al futuro cercano y lo logró bastante bien. Alternando entre la época de la posguerra fría y el año 2025, la historia sigue a Alex Mason en los años posteriores a Black Ops, junto con su hijo ya crecido en el futuro. Continuando con los personajes y el trabajo de base del juego original, utiliza sus diferentes periodos de tiempo, no solo para la diversidad de sus misiones, sino también para transmitir su convincente historia generacional. Esta campaña cuestionó la seguridad de las máquinas militares y los sistemas de defensa de la inteligencia artificial, quizás sea más relevante hoy que nunca. Y teniendo en cuenta que faltan pocos años para el 2025, nos sentimos viejos. Mira, estoy de acuerdo con lo que dijo. A mí me parece que la campaña se acaba mucho antes de lo que debería, porque para mí la campaña debió ser más larga. La parte del futuro, todo lo que no sea relacionado con Mason y Menéndez directamente, todo me parece malo, todo me parece malo, perdón, pero es así. Todo lo del futuro que no sea Mason y Menéndez me parece malo. Ahora bien, la parte del pasado es un sobresaliente. Está no a la altura, no. Para mí es superior a lo de Black Ops 1, porque el papel de Menéndez como villano, que me extraña que no lo hayan mencionado, porque Menéndez es top, es God Tier en villanos de Call of Duty y del gaming. ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! La campaña de Black Ops 2 puede estar ahí. ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! Número 5. Call of Duty Modern Warfare. Venga, venga, preguntémonos algo. Si aquí puso Modern Warfare de 2019, ¿qué seguirá? ¿Qué seguirá? ¡Madre mía! Vamos a ver... Si aparece Ghost, ¡madre mía! Yo no digo nada, pero si aparece Ghost... Después de la aclamada trilogía Modern Warfare, Infinity Ward probó suerte en el desarrollo de nuevas series, pero ninguna de ellas consiguió despegar. Modern Warfare fue el primer juego que se reinició de la franquicia que utilizó nuevas iteraciones de viejos personajes y un nuevo escenario para crear una campaña increíble. Misiones como Clean House y The Wolf's Den han sido elogiadas por su notable realismo y el país ficticio de Uzistán en el que se desarrolla la historia da paso a una historia intrigante. Muchos críticos han dicho que Modern Warfare fue la mejor campaña que se ha lanzado en bastante tiempo y estamos ansiosos por ver cómo será el reinicio de Modern Warfare 2. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. La campaña de Modern Warfare para mí fue la mejor campaña que lanzó Call of Duty en mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, en cuanto a todo, combinando narrativa, con jugabilidad, con la consistencia, con todo. Para mí fue de lo mejor. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Número 4. Call of Duty 2 El Call of Duty original se llevó por delante el tono y la sensación de la Segunda Guerra Mundial, pero no fue hasta Call of Duty 2 cuando la franquicia pasó del PC a la consola que dio un giro de 180 grados. La campaña hacía que los jugadores tomaran el control de soldados de varios ejércitos diferentes, lo que ofrecía un amplio abanico de misiones y diversas experiencias para el jugador. Aunque no son de nueva generación, niveles como la batalla de Point Duoc fueron un gran acontecimiento en su momento y los jugadores simplemente no se cansaban. La campaña de Call of Duty 2 consolidó la franquicia como un épico juego de disparos en primera persona que solo podía ir hacia arriba. Me permitirán estar en desacuerdo. Me permitirán estar en desacuerdo. Para mí, ningún otro Call of Duty que no sea Call of Duty 4 fue el Call of Duty que sustentó la saga. Yo he jugado los Call of Duty 1, 2 y 3 y son campañas divertidísimas, divertidísimas, pero que narrativamente y ambientalmente no tienen nada que hacer con las nuevas y me parece que caen un poquito en la sobrevaloración de las campañas antiguas, pero bueno, o sea, me permitirán estar en desacuerdo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Se los hablaba la otra vez que hicimos la comparación de Bad Company con este Call of Duty 4. No tiene nada que hacer Bad Company. No, 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 no. No tiene la calidad narrativa, audiovisual, nada. Y eso que cuenta una historia sumamente simple, lo cual... ¡Delita, delita! El primer Modern Warfare ofreció a los jugadores una historia magistralmente elaborada, llena de misiones emocionantes y personajes complejos. Esta campaña fue pionera cuando Call of Duty dio el salto a la nueva generación y dio a los jugadores la sensación de estar participando en una película en lugar de limitarse a completar una serie de niveles. Ajá. Con misiones como All Gilled It Up, que ha sido considerada por muchos como el mejor nivel de COD de todos los tiempos. Es que es eso, es que es eso. Los Call of Duty antiguos se sienten como eso, como un tablero a completar, como muchos enemigos a matar. Eso se siente como una historia a llevar, como una historia que te quieren contar. El juego fue el primero de su clase y desde entonces ha establecido el estándar para las campañas de la franquicia en su conjunto. Eso es, eso es. Esa es la magia de COD 4. Esa es la magia. Es un juego como el... Número 2. Call of Duty Black Ops. ¡Ojo! ¡Ojo! El que para mí sería el top 1 está en el top 2. Vamos a ver cuál es el top 1. Va a ser una auténtica sorpresa porque opciones es lo que hay. Este sería el top 1, lo digo. Técnicamente una secuela de World at War. El original Black Ops ayudó a Trey Yarch a encontrar su equilibrio en un mundo dominado por el hype de Modern Warfare. Black Ops se cuenta a través de una serie de flashbacks mientras el agente de la CIA, Jason Hudson, intenta deshacer el lavado de cerebro soviético del protagonista Alex Mason. Las misiones, que van desde las selvas de Vietnam hasta las operaciones especiales encubiertas, son algunas de las mejores de la serie. Y los personajes de Mason y Woods fueron la respuesta de Trey Yarch a Sophie Price de Infinity War. Este dúo dinámico no solo se ha quedado en el camino, sino que además, ¿a quién no le gustaría luchar en la selva mientras escucha a los Rolling Stones? ¡Ostia, ostia, ostia, ostia! Esto tiene copyright, esto tiene copyright, pero madre mía, en serio, la campaña de Black Ops 1, ¡Ah! Es God, es arte, es cine, la campaña de Black Ops 1. Para mí la mejor. Vamos a ver ellos cuál dicen que es la número 1. Número 1, Call of Duty Modern Warfare 2. ¡Opa! ¡Uf! ¡Madre mía, madre mía! ¡Modern Warfare 2 de 2009 en el top 1 de campañas! ¡Madre mía! No estoy de acuerdo, porque para mí Black Ops 1 hizo más mérito, pero te lo compro, te lo compro muchísimo, te lo compro, pero al mil por ciento. Das el Call of Duty más esperado de todos los tiempos, Modern Warfare 2, fue el primer Call of Duty que continuó donde lo dejó la entrada anterior. ¡Uf! Con un incidente impactante. Task Force 141 vuelve a la carga, esta vez para encontrar a los nacionalistas rusos responsables de un ataque terrorista organizado. Desde misiones de francotiradores, pasando por persecuciones en motos de nieve, hasta la defensa de la Casa Blanca de una invasión rusa, Modern Warfare 2 lo tenía todo. Por no hablar del increíble reparto de personajes que enganchó a los fans de todo el mundo, la campaña de Modern Warfare 2 era casi perfecta y no es de extrañar que los fans sigan maravillados con ella más de una década después. ¡Uf! ¡Dios mío! Es que esta campaña para mí es perfecta, es perfecta, o sea, no tiene una fisura, no tiene un punto de fisura, ¿no? De pronto es porque es menos arriesgada que Black Ops 1, que comete menos errores, porque claro, cuando tú tiras por algo más simple, pues puedes hacer, hay más posibilidades de que lo hagas mejor. Este juego, en comparación a Black Ops 1, fue querer hacer mucho y hacerlo muy bien. Dentro de esas cositas se dejaron uno que otro vejillo argumental, uno que otro agujero, tal. Modern Warfare 2 hizo poco, pero lo poco que hizo, lo hizo a la perfección, lo hizo brutal, o sea, te lo compro, te lo compro absolutamente, te lo compro. O sea, ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? A ver, a ver, a ver, exceptuando, exceptuando, la inclusión de Call of Duty 3 y Call of Duty 2, que para mí fácilmente lo pudo ocupar un Call of Duty Ghost, un Cold War, si quieres, un... ¿Qué más hizo falta? Warfare 3, no sé qué tanto, entonces, un Infinite Warfare, un Infinite Warfare faltó claramente, porque la campaña de ese juego es brutal, pero, estuvo bien la selección, estuvo bien la selección, tiraron por lo seguro, tiraron por argumentos, tiraron por argumentos, y me parece que está bien, me parece que está bien, la colocación de pronto no es la mejor, de pronto faltaron muchos argumentos, pero con los argumentos que dieron, estoy muy de acuerdo, la verdad, estoy muy de acuerdo, la verdad, y después de ver estos videos, es que yo me pregunto, y esa gente que no juega a las campañas de Call of Duty, esa gente que no les gusta, esa gente que no las valora, ¿De qué va? ¿Ellos a qué juegan? ¿Ellos qué hacen con su vida? No lo entiendo, jamás los entenderé, ni siquiera quiero hacer el esfuerzo de entenderlos, amigos, pero bueno, déjenme abajo sus opiniones, sobre este top 10 de WatchMojo, sobre las campañas de Call of Duty, yo personalmente quedé encantado, a mí me gusta mucho, me gustó mucho el top, me gustó mucho el top, estoy de acuerdo, con los argumentos que dieron, para mí faltaron más argumentos en los que dieron, y de pronto pecaron de sobrevalorar la trilogía original, pero está muy bien el video, para mí está muy bien el video, pero bueno amigos, ahora es su turno, por favor déjenme abajo, ustedes, ¿Qué opinan? si de pronto me estoy dando garra al excluir tanto a los Call of Duty originales, si no, ¿Qué creen que hizo falta? ¿Qué creen que sobró? Denme su top 10 en general, denme su top 10 en general, y bueno amigos, muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, y ya, sin más, nos vemos la próxima, y creo que, creo que me estoy adecuando otra vez a vernos aquí en cámara, pero bueno, nos vemos la próxima gente, chao, chao. Chau.